¡Ey! ¡Ey! O sea, cosa que no me agradó demasiado y la verdad preferí cuidarme un poco porque en 15 días es el mundial de judo que es en Tokio aparte y bueno, ver si me puedo recuperar para ahí y poder dar algo mejor de lo que doy hoy. Decís que en un momento hasta viste estrellitas en el medio de la lucha. ¿Cómo hacés para manejarlo? Nada, intento no prestarle atención y seguir para adelante. En la última verás más estrellitas y te dormirás, pero por suerte no llegó. La verdad es que ya te digo, intento no prestarle atención porque si no es como que perdés el foco de la lucha, pero sí, es medio molesto. Pero bueno, nada, es seguir para adelante. La cervical te viene jugando una mala pasada hace un tiempo ya. Y en Buenos Aires también, cuando entrenás. ¿Qué cosas te pasan y con qué cosas estás lidiando todos los días mientras entrenás? Como para saber también la fuerza de voluntad y la fuerza interna que tenés como para seguir entrenando cuando por ahí el físico te dice parar. No, sí, ahora estos últimos meses era regular. Tal vez algunos entrenamientos, en vez de hacer 10 luchas, hacía 5, iba regulando. Pero la cosa es que no solo cuando entreno. O sea, a veces para dormir me duele, me despertaba cada 2, 3 horas. La verdad que hace una semana por lo menos vengo durmiendo bien, pero desde que fui a Japón, que fue hace un mes más o menos, hasta los últimos 15 días, estaba molesta a la hora de dormir. Que eso es lo que más me molestaba. A la hora de entrenar durante el día hay momentos. Cuando entreno a veces me pasa un poco más, un poco menos. Pero lo que más me molestaba era más el día a día y la noche. Pero de a poco lo fui recuperando. Ojalá que para dentro de 15 días lo recupera al 100% para lo que viene que es el Mundial. Qué difícil el tomar la decisión de no presentarte al bronce. ¿Cómo fue ahí adentro en el vestuario la toma de la decisión? No, difícil. La verdad que iba a luchar. Tengo la suerte de que hoy está Gustavo, mi psicólogo, para también ayudarme a enfriar un poco y pensar también un poco en mí. Estaba también Laura Tigran, Gabriel, lo que es el cuerpo técnico. Que nada, en verdad ellos esperaban mi respuesta, pero les digo, ¿ustedes qué harían? Porque la verdad es que yo hubiese ido, pero después me puse el pantalón. O sea, me tuve que cambiar el pantalón para salir a luchar. Y cuando me paré me mareé. Y ahí dije, bueno, está bien. Los paré a todos y les digo, ¿qué hacemos? Porque en verdad ninguno quería que luche y nada, me lo dijeron ahí. Que más que todo porque me conocen y saben que si digo que me siento mal es porque no me sentía en condiciones, la verdad, para hacerlo. Más por miedo. No por la lucha en sí, sino por lo que me puede llegar a pasar en la lucha. Así que, bueno, nada, era una decisión difícil. Lloramos bastante ahí adentro. Y nada, son cosas que a veces pasan en el deporte. Una de cal y una de arena. Fue tu último Panamericano. Probablemente no fue terminarlo de la manera que esperabas o de la manera que soñabas. De verdad, personalmente, más allá de la parte deportista y de la lesión y de todo, ¿cómo estás? ¿Cómo lo vivís? No, no, o sea, para mí todos los torneos son únicos. Y sea un juego Panamericano, o sea un Sudamericano, o sea una Copa Continental, o un Grand Prix, la verdad es que me duele el hecho de no haber podido presentarme a la última lucha que era por una medalla. Y nada, o sea, el juego Panamericano tuve la suerte de estar ya en otros tres y de sacar medallas. Yo creo que deportivamente gané mucho más de lo que en mi vida me hubiese imaginado. Así que el juego es como un plus. O sea, lo lindo del juego tal vez es que hoy vino muchísima gente a verme, es que me estaba viendo un montón de gente allá en vivo que en otras competencias no pasa. Me duele más por ese lado que por la medalla, la verdad. Bueno, acá yo salgo un poco del rol de periodista que vengo a hacer acá en la televisión pública, porque también soy amiga de Pau, porque jugamos al fútbol juntas. Así que si algo me alegra también estar acá es para darte un abrazo en nombre de tu familia, de Mirta, de tu sobrina, de tus hermanos y de todo el equipo y de todas tus amigas que te quieren, que te bancan, que te ven, no solamente hinchan por vos, sino también sufren con vos y quieren darte un abrazo enorme en este momento. Así que voy a oficiar de familia y de amiga de lo que soy y agradecerte sobre todo. Ahí está nuestro ejemplo en el deporte, porque es una gran persona, es una gran deportista y la rompés, la rompiste hoy acá y nos das un ejemplo cada vez que tenés que presentar. Y casi te rompes vos también. Mientras no se rompa para jugar al fútbol, que juega al fútbol con nosotras, vas a estar bien. Por eso estamos bien. Sí, te queremos mucho, zarpado. Vamos al piso. Gracias, Sofi.